Dime si es verdad lo que yo voy a contarte Oye dime si es verdad lo que te sigo contando Me estoy repartiendo flores a mi contrario Y yo se que se unirán a toditos mis amigos Para guarachar conmigo el ritmo que estoy brindando A vencer y hacerle boncón y yo sigo guarachando A hacerle boncón y yo sigo guarachando Con la típica señores, al Alberto está gozando A hacerle boncón y yo sigo guarachando Y yo sigo guarachando A hacerle boncón y yo sigo guarachando Y yo sigo guarachando A hacerle boncón y yo sigo guarachando A hacerle boncón y yo sigo guarachando Y yo sigo guarachando ¡Gracias!